Pero lamentablemente la noticia que no, la que nos indigna, otra vez la misma historia. Exactamente, sí, sí, la ausencia de educación, porque no es falta de educación, compromiso, respeto con la propiedad privada. Nos pasa a todos. En este caso es un déjà vu y esa es la imagen, Maru, seguro, el público ya lo ha advertido en las redes sociales de los guardavidas. La madrugada y el inicio del turno de hoy lo sorprendió con el puesto número 5, vandalizado. Se llevaron distintos elementos personales, desde dinoculares, por ejemplo, un traje de neoprem, anteojos. Así que solicitan a la comunidad que si alguien vio algo que avise, pero es como pedir esperas al olmo. Todos los veranos la misma historia. Son insumos realmente importantes para los guardavidas, para las personas que están garantizando nuestra seguridad al momento del disfrute del agua. Y lamentablemente, esto también hay que decirlo, nos obliga a repasar, no comprar robado. Son elementos caros. El traje de neoprem, sabemos aproximadamente cuánto puede llegar a salir. Y estar atento también a esos espacios donde puede llegar a darse la venta ilegal de algunos productos. Exactamente. Así que bueno, hace creo que 48, 72 horas, un sanitario, vandalizado también, que utilizan las mujeres, que conforman el staff de guardavidas. Es un tema que cada dos o tres días, alguna novedad surge desde allí. Bueno, el objetivo es cuidarlos, valorar el trabajo. Sí, totalmente. Maru, que realizan que va mucho más allá de estar en la línea costera, observando el panorama. Digo, si no, se han convertido prácticamente hasta en cuidadores de niños, o corrigiendo aspectos de mal aprendidos. ¿Cuántas veces hablamos de casetas vandalizadas, algo totalmente innecesario? Y uno entiende que parece que es más la maldad o la viveza criolla, muy entre comillas, que otra cosa. Creo que va por ahí.